J-Rock, the producer Sabe que yo soy el que te mueve En la cama yo soy el que a ti te prende Mmm, que rico papi Yo sé que tú quieres Que esta noche te saque a bailar No me lo niegues Sé que he pegado, quiere ver Yo sé que tú quieres Que esta noche te saque a bailar No me lo niegues Sé que he pegado, quiere ver Papi, yo me atrevo A bailar hasta que salga el sol Aquí no hay miedo Nos matamos fuera de control Papi, yo me atrevo A bailar hasta que salga el sol Aquí no hay miedo Nos matamos fuera de control Dale, dale, rúzame mami Que espera mami Yo sé que tú quieres disfrutarte todo el party Y suda baby, suda Que me encanta como tu cuerpo se resbala Ay, eres una diabla Pero con carita de santa Nena, tú me gustas, tú me encantas Y nuestra cama suena como la de Karol G Y dormimos sin pijama como Nati, Nati Arriba, arriba, invoca bien al demonio Yo soy tu demonio, es obvio Y pura como el agua, fría como el hielo Por eso en la sábana, nena, nos envolvemos Y si alguien quiere enamorarte Que no lo piense Porque yo ando siempre con mi pool Y si me suelto solo va a escuchar a tu Yo sé que tú quieres Que esta noche te saque a bailar No me lo niegues Sé que he pegado, quiere ver Papi, yo me atrevo a bailar Hasta que salga el sol, aquí no hay miedo Ay, mami, tú mi papi, papi Me trepo encima de ti Te hago shakey, shakey Si te mueves con mi cuerpo suda Cuando te rezo yo te llevo la locura Eso me la juca Champagne con espuma Es inevitable que la nota se me suba Espero que se joda Yo me voy a toa Como dice Cassius Quiere comer mi tuba Tú sabes que yo soy la que te enciende La que te vuelve loco de la mente Como yo ninguna el culo mueve Debo de mi ombligo Qué rico tenerte Tú sabes que yo soy la que te enciende La que te vuelve loco de la mente Como yo ninguna el culo mueve Debo de mi ombligo Qué rico tenerte Y yo me atrevo A bailar hasta que salga el sol Aquí no hay miedo Nos matamos fuera de control Y yo me atrevo A bailar hasta que salga el sol Aquí no hay miedo Nos matamos fuera de control Tú sabes quién te habla En el fantasy Se acabo así Blatema Qué rico papá J-Lock We love me man Ya Ya No Tee Tee Lif Tee Mus Lit Sim L